Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 5 de abril. Muy buenos días. Al día de hoy tenemos nuevamente un número muy bajo de casos. 14 casos nuevos con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 5 por 100 mil habitantes. Una tasa bastante, bastante baja. En todo el país, 706 casos. En todo el país bastante bajo los números. Esta tasa de incidencia de casos activos nos ubica en el lugar número 16 a nivel nacional. Todos los estados en color verde. Una tendencia bastante estable. Incluso sigue reduciéndose. Observamos en todo el país. Y también en el estado de Chihuahua. Vaya a tener 143 mil 521 casos confirmados. Afortunadamente no se suma ninguna defunción el día de hoy. Nuevamente tenemos todavía 10 mil 19 pérdidas de familiares y amigos que en esta pandemia han sufrido de consecuencias por este virus SARS-CoV-2. El comportamiento. Vemos números bajos. Por debajo de 200 todavía en las últimas tres semanas. Números bastante, bastante buenos. Prácticamente como empezamos la pandemia. Esperemos que así continuar. Estaremos promoviendo nuevamente la vacunación por el refuerzo. Nivel nacional está promoviendo para que todos los habitantes, todos los mexicanos se puedan vacunar. Y en el estado de Chihuahua tenemos la vacuna distribuida en diferentes zonas del estado. Por lo que hay que estar atentos. Todas las personas que no se han vacunado. Es muy importante que tengan su dosis de refuerzo. Porque estos números son basados en esa cantidad de personas vacunadas. Es una responsabilidad de todos que debemos mantener. Reportaron 24 hospitales. Nos faltaron algunos. 16 personas hospitalizadas. 15 en camas generales. Y una persona que continúa en la área de terapia intensiva. 15.5 en el área de camas generales. Nuestra ocupación al día de hoy. Y prácticamente menos de un 1%. Un punto 67% en el área de terapia intensiva. Suman dos municipios. Juárez y Chihuahua casos. Muy bajos los casos. Pero vemos que todas las regiones continúan en ese descenso. En esa estabilidad. Prácticamente casi todo nuestro estado también está pintado en verde. Entonces continuamos con estos números. Con esta prevención. Recuerden el lavado de manos. La sana distancia, el uso de cubrebocas nos ayudarán a mantener en conjunto toda esta prevención ante el virus SARS-CoV-2. Les agradecemos a todos su participación. Y por supuesto un saludo a la prensa. Que nos ayuda a todos ustedes. Gracias. Buen día.